Durante el año 2019, el Ejército de Nicaragua desarrolló importantes tareas de apoyo a la población, expresadas en jornadas de salud, vacunación, abatización, así como la construcción y reparación de caminos rurales. El Ejército de Nicaragua es el pueblo mismo uniformado, cumpliendo misiones y tareas en su propio beneficio. ¡Todo por la patria! Ejército TV. Todo por la patria.